grabar. Entonces, decíamos que, bueno, este foro solamente hay que colocar su opinión, es decir, no necesitamos que envíe la tarea, sino solo coloca la opinión. Y dice que usted exprese con sus propias palabras cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez. Y ahí están los conceptos, solo tiene que leer y cambiar. Además, aquí abajo hay un ejemplo de una tabla de valores, y en esta tabla de valores también le expresa cuál es la velocidad, cuál es la rapidez, el tiempo, el tiempo empleado, la rapidez, la distancia recorrida también, y el tramo. Sí, de acuerdo al vuelo de esta ave. Entonces, ahí usted tiene que analizar eso y expresar cuál es la diferencia entre lo que es la velocidad y la rapidez. Ya, es fácil. Simplemente la velocidad, por lo general, como se menciona, es la distancia recorrida en un determinado tiempo. Pero en cambio la rapidez es un, es como menciona ahí, es el módulo tamaño del vector velocidad y es una magnitud escalar. Ya. Entonces, bueno, ahí ustedes al leer esto pueden ver la diferencia. Es sencilla. La velocidad es una cosa, la velocidad es otra, la rapidez es otra cosa. Hay tramos en donde hay mayor rapidez y por esto en la descripción de la trayectoria de esta ave está volando en una parte a una velocidad continua y en otro tramo tiene mayor rapidez. Ya. Bueno, eso... Creo que le cerré al... Ah, le bajé. Ya. Bueno, entonces vamos acá y vamos a ver ahora la tarea para esta semana. Ya. La tarea para esta semana está en abrir el PDF y explicar con sus propias palabras la resolución del ejemplo 7. A ver qué me escribieron. Déjenme ver. Dice... Soria Doménica, sí está puesto. Joel González no puede estar porque su internet no vale. Ya. Muchísimas gracias por informar. Bueno, entonces vamos a ver cuál es este ejemplo 7 y sobre qué habla. Recuerde que estamos viendo los primeros capítulos de lo que es física y esto tiene que ver con el movimiento para hacer una recapitulación. Y en el movimiento habíamos visto sus distintos componentes. Uno de ellos es la velocidad, otro de ellos es la distancia, otro de ellos es el tiempo. Eso es básicamente... Al inicio de lo que es la física siempre se va a estudiar esta parte porque es la parte más sencilla. Y esto se va a acoplar con la parte que es vectores. Entonces, bueno, vamos a ver el contenido de esto. Dice movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Dice que el movimiento rectilíneo uniforme es cuando un móvil se mueve en línea recta a una velocidad constante. Es el más sencillo de todos los movimientos que estudia la física. Entonces, ahí le puede ver al inicio que dice en todos los tipos de movimientos posibles destaca por su importancia y sencillez. El movimiento rectilíneo uniforme abreviado MRU. Sí, es lo que estamos viendo ahora. Dice que es en una línea recta y su velocidad es constante. Y ahí en el ejemplo 4, en el ejemplo 6 pasa a definirnos una... Se puede decir un ejercicio en cuanto a esto. ¿Ya? Y abajo están los cálculos de este ejercicio. Siempre con la fórmula esta. Si usted puede ver, dice velocidad es igual a delta X sobre delta T. Delta X es la distancia, es decir, la distancia final menos la distancia inicial. Y delta T, en cambio, es el tiempo final menos el tiempo inicial. En ese, por ejemplo, lo que está calculando ahí es entre el tramo en el que están de 22.500 y 15.000. Y el tramo entre 15.000 y 75.000. Están haciendo el cálculo abajo, ¿sí? Y de acuerdo a ese cálculo le sale la velocidad. Entonces, por ejemplo, le dice 22.500 menos 7.500. Es decir, es el tramo 3 menos el tramo 1. Y eso le da una velocidad en el tiempo igual es 900 menos 300. Y eso le da en el tiempo 25 metros sobre segundo, ¿sí? Tan solo está haciendo, aplicando la fórmula. Y más abajo, en cambio, está haciendo en el último tramo. En el tramo en el que está entre 22.500 y 30.000. Estamos en esta parte que está el puntero del mouse. Solamente está aplicando la fórmula. Muy bien. Abajo habla acerca de estas fórmulas. Y cuánto valen en X, cuánto valen en Y, cuando esto se llega a despejar. Y ahí tenemos esas fórmulas que vamos a aplicar el día de hoy. Son fórmulas sencillas. En la que está enseñando cómo vamos a realizar este cálculo. Recuerde siempre que el Sistema Internacional de Medidas el Sistema Internacional de Medidas nos da que la velocidad se mide en metros sobre segundos. Sí, eso tenemos que tener claro, metros sobre segundos. Por lo tanto, quiere decir que será la distancia sobre el tiempo. Ya, y bueno, aquí abajo tenemos lo que siempre va a ser delta X, va a ser la distancia final menos la distancia inicial. Y en el caso de delta T, hay que tener claro, asimismo, que siempre va a ser, en cambio, el tiempo final menos el tiempo inicial. Ya, de lo que nos pidan, de cualquier cosa que nos pidan. Bueno, inicialmente vamos a ir a ver la actividad que nos pide. En esta actividad nos habla acerca de un animalito que puede alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces, desde ahí ya vamos anotando los datos. Dice, velocidad de este animalito, dice que alcanza 80 kilómetros por hora. Dice, si mantiene esta velocidad constante durante el tiempo suficiente, calcula la primera parte, la distancia que recorrerá en 10 segundos. Es decir, el tiempo que nos da es de 10 segundos, pero nos pregunta qué distancia va a recorrer. Entonces, tenemos otro dato que es el tiempo, y nos pide la distancia, cuánto va a recorrer. Y la segunda pregunta, la parte B, dice, ¿qué tiempo tardará en recorrer un kilómetro? También nos pide el segundo tiempo. Es decir, ¿qué tiempo va a recorrer cuando recorra un kilómetro? Ya. Entonces, hasta ahí tenemos tanto el planteamiento del ejercicio, como las preguntas, ¿sí? Entonces, abajo lo primero que empiezo haciendo es poniéndole en el Sistema Internacional de Medidas. Ya. Eso es importante, que empecemos viendo cuál es el Sistema Internacional de Medidas. Y también identificando cuáles son los tiempos, cuáles son las velocidades. Ya. Entonces, vamos a ver esto del Sistema Internacional de Medidas que nos tiene que dar en metros sobre segundo. Eso simplemente es transformación. Ya. Entonces, vamos a ver eso para iniciar esta parte. Ya. Siempre estamos hablando de que parte desde un tiempo inicial que es cero, y desde una distancia que es cero. ¿Por qué? Porque parte del reposo y llega a alcanzar esta velocidad de 80 kilómetros sobre hora. Bueno, solamente para recordar esta parte, vamos a coger el pizarón y vamos a acordarnos de cómo se hacía. Dice 80 kilómetros sobre hora. Y recuerden que esto hacíamos en clases. Esto hay que transformar. Ya. Si queremos transformar esto, decimos arriba, ponemos horas para poder eliminar horas con horas. y decimos una hora es igual a cuántos segundos. ¿Quién se acuerda de eso? Es igual a 3.600 segundos. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, una hora tiene 60 minutos. Y como cada minuto tiene 60 segundos, entonces multiplicamos 60 por 60 y nos da los 3.600 segundos. Ya. Eso en una parte. Ahora en la otra parte tenemos que ver esto de los kilómetros. Un kilómetro, un kilómetro, es igual a mil metros. A mil metros. ¿Ya? Y procedemos a calcular. Recuerde, kilómetros se va con kilómetros, porque el uno está abajo y el otro está arriba. Horas se va con horas. Y ahora procedemos a multiplicar. Todos los que están arriba y dividir para los que están abajo. Entonces ahí podemos observar qué nos dice lo siguiente. Dice, ¿Quién me puede dar multiplicando eso? Porque no tengo mi calculadora, no sé qué haría. Bueno, pero dice que debemos de multiplicar. 80 por mil dividido para 3.600. ¿Alguien tiene eso? Le voy a ver. Es igual a 80 por mil y todo esto dividido para 3.600. ¿Ya? Eso me da igual a 22,22. ¿Ya? Esto me da igual a 22,22. Pero 22,22, ¿qué? Lo que quedó. Fíjese lo que quedó. Voy a coger otro lápiz y le vamos a poner en un círculo. Quedó metros y quedó segundos. ¿Ya? Entonces, 22,22 metros sobre segundo. Fíjese eso. Fíjese eso. Estamos haciendo, simplemente transformando el 80 a el sistema internacional de medidas de la velocidad que es metros sobre segundo. Recuerde, el ejercicio habla de un animalito que corre a esta velocidad, que llega a agarrar 80 kilómetros por hora, que es lo mismo que decir 22,22 metros sobre segundo. ¿Ya? Era 80 con el... ¿Cómo se llama? 80 kilómetros por hora y eso equivalía a 22,22 al transformar. Y la otra parte que tenemos, en cambio habla, vamos a transformar, porque en la otra parte nos habla de mil metros, que dice el segundo tramo, ¿no es cierto? XX2 sería. En el segundo tramo nos menciona el ejercicio que calculemos el tiempo cuando llegue a recorrer un kilómetro. ¿Ya? Un kilómetro. Un kilómetro. Por lo tanto, esto también que tenemos que transformarle a metros. El kilómetro. ¿Y cómo transformamos eso? Decimos, un kilómetro, ponemos aquí lo mismo, ponemos abajo un kilómetro para poder reemplazar con los dos o que se vayan los kilómetros con kilómetros, es igual a mil metros. Eso está en las tablitas. Un kilómetro es igual a mil metros. En las tablitas de equivalencia, ¿ya? Entonces ahora cogemos esto y decimos, vamos a tachar kilómetros con kilómetros y procedemos a multiplicar. nos dice uno por mil, entonces es igual a mil metros. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahorita recién les hemos puesto en términos de las unidades de medida del Sistema Internacional de Medidas. Tienen que tener muy en cuenta esto. El uno en metros sobre segundo y el otro también en metros. El uno porque es la velocidad, esta es la velocidad y este de acá en cambio porque es la distancia. ¿Ya? Y ahora sí vamos a proceder a calcular. Entonces voy a cerrar esta parte y vamos a regresar a lo que es el PDF. Y en el PDF vamos simplemente ahora a ver. En el caso de la parte A, lo que nos pide es que calculemos la distancia. Si usted puede observar ahí, le dice la distancia recorrida en 10 segundos. Es decir, nos está preguntando cuánto es la distancia en 10 segundos. Y decimos, decimos de esta manera, decimos que hay una fórmula ahí. Primero, como partió desde el reposo, podemos decir que T sub cero es igual a cero porque cuando partió estaba en reposo ese ciervo, este animalito. Y la distancia desde el inicio es cero también porque si estaba en reposo no había recorrido nada. Y vamos a aplicar la primera fórmula que es para X1, recuerden la teoría más arribita, nos decía aquí, dice X es igual a X sub cero más velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. Entonces es lo mismo lo que estamos aplicando abajo. Dice que la X1 es igual a la X sub cero más la velocidad que multiplica al tiempo uno menos el tiempo cero. Y ahí es donde vamos nosotros a llegar a calcular esta parte de aquí. ¿Ya? En esta parte de aquí tenemos que llegar a ver cuánto nos va a dar eso después de aplicar, porque ahí nos dice cuánto nos va a dar, pero tenemos que despejar la fórmula para saber cuánto mismo es esto y por qué nos da eso. Ya, vamos a hacerle rápidamente por objeto del tiempo y vamos a esta parte de aquí del pizarrón y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, bueno, aplicamos la fórmula, decimos X es igual, esto sería la X1 es igual a la X sub cero más la velocidad que multiplica al tiempo que nos está pidiendo en 10 segundos menos el tiempo sub cero. Ya, entonces ahora solo tenemos que reemplazar esta parte de aquí. ¿Cómo llega a esto? Decimos que X sub uno es igual, X sub cero es igual a cero porque decíamos en los datos que parte desde el reposo este animalito a correr. Entonces, en esta parte de aquí tenía cero metros, es decir, no empieza a recorrer todavía. Recién parte desde el reposo. La velocidad, en cambio, acabamos de calcular, mire, aquí está la velocidad y esa es la velocidad que tenemos que aplicar, por eso calculamos eso primero, en las unidades del Sistema Internacional de Medidas. Entonces dice 22,22 metros sobre segundo que multiplica al tiempo uno. El tiempo uno es lo que acabamos de, de, lo que nos acaba de dar como dato. Dice, en 10 segundos, dice, en 10 segundos calcule cuál es la distancia que ha recorrido. Ahorita estamos calculando la distancia que recorrió en 10 segundos. Ya calculamos la velocidad que recorrió. Ahora vamos a calcular la distancia. ¿Qué distancia recorrió? En 10 segundos. Entonces, aquí, si vemos, ya le voy a subrayar qué parte es la que estamos haciendo. y este es cero. ¿Por qué? Porque asimismo parte desde el reposo, es decir, no tenía ningún tiempo. Le voy a hacer con otro color de lápiz, le voy a hacer. Entonces, esta parte de aquí es la velocidad, es decir, es esto de aquí. Ya, estoy reemplazando los valores nada más en la fórmula. Esta parte de aquí, los 10 segundos, es igual al tiempo al que nos pide. En 10 segundos, calcule en qué distancia estará si recorre a esa velocidad. Y por último, estos cero segundos representan la T sub cero. Bueno, si resolvemos esto de aquí, diremos lo siguiente. X sub uno es igual cero, no, no hay problema. 22 metros sobre, 22,22 metros sobre segundo por 10 metros sobre segundo. Entonces, aquí, fíjese, segundos, se va con segundos porque el uno está abajo y el otro está arriba. 22,22 por 10, recuerden que les pedí que traigan calculadora para estas clases. ¿Cuánto me da eso? 22,22 por 10. Entonces, me da igual a 222 2,2 metros. ¿Por qué? Porque ya se fue segundos con segundos. Esto de acá no se toma en cuenta porque es cero y cualquier cantidad menos cero me da la misma cantidad. Entonces, por eso no se toma en cuenta porque es cero. Y esta es la distancia que ha recorrido. Entonces, esta es distancia. Fíjese, esta es la distancia que ha recorrido en 10 segundos. Mientras que la de acá arriba era la velocidad. La velocidad. Estamos iniciando nuestro estudio de la física y estamos definiendo estas fórmulas iniciales. Bueno, tenemos 4,25 segundos. Entonces, vamos a ver la siguiente parte cómo resolver. Nos vamos al PDF y en el PDF vamos a ver, dice, la B nos pregunta ¿qué tiempo tardará en recorrer un kilómetro? Fíjese eso. Dice, ¿qué tiempo tardará en recorrer un kilómetro? Entonces, asimismo, vamos a, en la fórmula inicial, vamos a despejar esta parte de aquí que nos está preguntando. ¿Ya? Entonces, esto va a obedecer asimismo a una, a una fórmula en la cual vamos a despejar el tiempo porque eso es lo que nos está pidiendo. El tiempo que vamos a recorrer. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestro, a nuestro formulario, a nuestro pizarrón y en el pizarrón vamos a resolver esta parte. Bueno, no se olvide que las fórmulas, ya copiaron esta parte de aquí para poder borrar. Esas fórmulas están... Ya copiamos. Ya. Estas fórmulas están expresadas en la parte teórica y eso no hay que olvidarse. Estamos hablando que nos pide que ahora calculemos el tiempo sub 2 en otras palabras. ¿Qué tiempo se ha demorado en recorrer? ¿Cuánto? ¿Qué me dice? ¿Qué tiempo se ha recorri... Se ha... Se ha... Tardado en recorrer una distancia de un kilómetro. Esa es la pregunta. ¿Qué tiempo se ha demorado en eso? Un kilómetro ya hicimos la transformación. Un kilómetro es igual a mil metros. ¿Ya? Vamos a escribir la fórmula rápidamente. Decimos que la X sub 2 en este caso es igual a la X sub 0 más B o sea, la velocidad y esto que multiplica a T2. ¿Por qué T2? Porque nos dice que quiere esta parte de aquí. Esto de aquí es lo que quiere es decir el tiempo que demora en recorrer los mil kilómetros. Tiempo sub 2 menos tiempo sub 0. ¿Ya? Tenemos... Estamos de acuerdo en que esto de aquí es 0. Eso ya dijimos que es 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo. Y esto de acá también es 0 porque aún no recorre ninguna distancia. por lo tanto decimos que X sub 2 es igual a la velocidad por el tiempo sub 2. ¿Ya? Sí. Solo nos quedó esta parte de acá. Si se llega a desconectar, se conectan de nuevo si no he terminado aún. ¿Ya? Solo quedó esta partecita de aquí porque lo demás se eliminó porque es 0. Y entonces ahora tenemos que despejar la T2 y decimos X2 la B ¿Qué está haciendo al un lado? Está multiplicando. ¿Cómo pasaría al lado izquierdo de la igualdad? ¿Quién me dice? Señorita Carelis. ¿Se acuerda? Lo que está multiplicando al un lado ¿Cómo pasa al otro lado? pasa dividiendo ¿Ya? X2 sobre velocidad es igual al tiempo sub 2. Ya queda poquito tiempo. Bueno, simplemente reemplazando esto sería 1000 metros sobre la velocidad. ¿Cuánto nos dio la velocidad? La velocidad esta de aquí nos dio 222 2,22 metros sobre segundo se van